¿Qué sabemos realmente del coronavirus? Sabemos que se propaga o cuando inhalamos pequeñas gotas que expulsa a través del estornudo o la tos una persona infectada o cuando tocamos una superficie donde han caído esas gotas y sin querer nos llevamos las manos a los ojos, a la nariz o a la boca. Por eso una de las recomendaciones más importantes que hacen los expertos es que nos lavemos las manos con frecuencia y que tratemos en la medida de lo posible de mantener una distancia de unos dos metros del resto de la gente. ¿Pero qué pasa si esto no resulta y se produce el contagio? En este video te voy a contar qué le pasa exactamente al cuerpo cuando se enferma de COVID-19. Bueno, como es principalmente un virus respiratorio, empieza infectando la garganta y como no puede reproducirse a sí mismo a menos que secuestre el mecanismo de nuestras células, lo que hace es sujetarse a las células de la mucosa del fondo de la nariz y la garganta. Una vez allí, utiliza las proteínas que sobresalen de su superficie como si fueran una lanza para penetrar las membranas de nuestras células. Ahora, dentro de la célula, comienza a darle a esta la orden de producir más virus. En poco tiempo pueden producir entre 10.000 y 100.000 copias. Cuando están listas, salen de la célula donde se originaron, la destruyen y comienzan a contagiar a sus vecinas. Ahí es cuando el cuerpo se da cuenta de que el virus está allí y produce una respuesta inflamatoria para tratar de combatirlo. Por eso es que empezamos a sentir dolor en la garganta. Puede que también sintamos la nariz tapada. De ahí se dirige hacia los conductos bronquiales, que son las vías respiratorias, que llegan hasta los pulmones donde provocan una inflamación en las mucosas que recubren estos conductos. Esto genera irritación, por eso empezamos a toser. Mientras esto ocurre, se intensifica la respuesta inflamatoria porque el cuerpo está peleando contra el virus y, como consecuencia, aparece la fiebre. Aquí es cuando empezamos a sentirnos mal y perder el apetito. Es importante recordar que la mayoría de la gente infectada, el 80% según la OMS, solo desarrollará síntomas leves, es decir, fiebre, tos, en algunos casos neumonía, el 14% severos, dificultad para respirar y falta de aire, y un 6% sufrirá una enfermedad grave, falla pulmonar, choque séptico, falla orgánico y riesgo de muerte. La mayoría de la gente se recupera del COVID-19 sin necesidad de un tratamiento específico, haciendo reposo, tomando muchos líquidos y paracetamol. Pero la situación puede empeorar si el virus pasa de los conductos ronquiales a los pulmones, donde provoca una inflamación, que eso es lo que llamamos neumonía. El problema no es solo la infección, sino cómo nuestro organismo responde a ella. Para evitar que la infección se tome en nuestras células, nuestro cuerpo se defiende produciendo sustancias que pueden ser muy agresivas. En el caso de la neumonía, crea congestión en los pequeños sacos de aire en la base de nuestros pulmones, los alvéolos. Estas son las pequeñas estructuras que normalmente se llenan de aire y a través de sus paredes se produce el intercambio gaseoso por el cual llega el oxígeno a la sangre y nos deshacemos del dióxido de carbono. Pero si estos sacos están llenos de infección, y a esto le sumamos cómo responde a ella nuestro cuerpo, estos sacos tienen muy poquito espacio para el aire. Y si el cuerpo no recibe suficiente oxígeno, se produce una falla respiratoria y el corazón, al no recibir suficiente oxígeno a través de la corriente sanguínea, no puede funcionar. En estos casos, el paciente debe ser hospitalizado y probablemente deberá ser conectado a un respirador. Uno de los expertos consultados por BBC Mundo compara esta respuesta inflamatoria con una guerra donde dos ejércitos luchan entre sí, pero bueno, a veces las bombas caen sobre la población civil o un hospital, o un museo, pero no sobre el enemigo. Esto es lo que ellos llaman daño colateral. Es decir, la respuesta del sistema inmunológico puede ser tan potente que acaba dañando el tejido donde se aloja el virus. Y cuando la respuesta es tan vigorosa, se suma al problema de la neumonía, al daño en el riñón, el hígado, y esta combinación de daños en múltiples órganos es lo que puede conducir a la muerte. Espero que te haya resultado útil este video. Te cuento que para hacerlo conversé con un especialista de la Universidad de Vanderbilt, en Estados Unidos, con una epidemióloga de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. Consulté del Lancet, información de la OMS, también de nuestro corresponsal de salud en inglés. Pero bueno, si tenés dudas, otras inquietudes, querés saber algo más del coronavirus, te invito a visitar nuestra página, que tenemos muchísimo material, y no te olvides de suscribirte a nuestro canal y nos vemos la próxima. Chao.